¿Qué es esto, hermana? ¿Qué hace usted en mi habitación? Pastor, yo le dije que iba a venir a su casa. Sí, pero a una asesoría con tu esposo, no en mi habitación. Cálmese, pastor. Cálmese, tranquilo. Venga. Venga. Tranquilo, venga, pastor. Siéntese. Tranquilo, no pasa nada. Quédeme. Usted me encanta, pastor. No, no, no. Alégate, alégate. Tranquilo, pastor. No pasa nada. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo, usted me encanta. ¿Qué quiere que haga? No, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puede? Yo sé que puede. Yo sé que puede. Mire, estamos los dos solos en esta casa ahorita. No hay nadie. Me fascina, me encanta. No. Es que me encanta. No, no, no puedo, no puedo. No hay nadie ahorita. No hay nadie. Nadie se va a dar cuenta. No puedo, muchacha. ¿Cómo que no puede? Yo sé que puede. No. Yo sé que puede. Es intenténdolo. ¿Vale? Lo que yo me propongo, lo cumplo. Y la primera vez fue fuerte. No. 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 Esto solo es fuerte. y la tercera cayó y ningún hombre puede permanecer de pie frente a mí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Te fallé, señor. Te fallé. Fallé al ministerio, a la iglesia. Te fallé, señor. Te fallé. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí. 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 Diga la verdad, pastor. ¿Cayó usted o no cayó en pecado con la hermana Carlota? Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo fue capaz de perder los rudimentos de la fe por una Jexabé? Tenía tanta confianza en usted, pastor, y resultó ser un adúltero. Está desterrado del reino de los cielos. A partir de ahora, ya no es más usted pastor de la iglesia. Ya no lo quiero ver ahí. Usted es una amenaza. Usted es de los que la palabra dice, mejora atención a piedra de molino al cuello y arrójese a las profundidades del mar. Con su testimonio está haciendo caer a los pequeños. ¡Vámonos de aquí! Permítelo, Luis Manuel. Este lugar se ha convertido en una guarida de pecado. Qué barbaridad. Qué vergüenza, pastor. Creímos en usted y ha caído tan bajo. Con todo respeto, pastor. Pastorcito, aquí se le echó a perder todo. Qué barbaridad, pastor. Desde que lo vi, sabía que el viejo hombre aún estaba en usted. Pero algo le aseguro, pastor, que por su iniquidad será arrojado a las sendas del abismo. Después de ser lavado, vino a revolcarse en el lodo como los puercos. Teo, Juan. Teo, Juan. Teo, Juan. Teo, Juan. Teo, Juan. Teo, Juan. ¿Y cómo estás, José? muy mal pero déjame decirte algo si has venido aquí para juzgarme ahorrate tus comentarios mira Josué cuando venía subiendo la colina venía meditando en tu error pero comprendí algo ¿con qué autoridad puedo juzgarte si yo también me equivoco? no tengo la autoridad para hacerlo tú te equivocaste de una manera yo me equivoco de otra al final ambos estamos cortados por algún lado todo este tiempo ¿has estado aquí solo? sí ¿ha venido alguien a visitarte? no por más de una década pastoríe ayudé muchas personas y nadie ha venido a visitarme ¿puedo leerte un trozo de la vida? el que practica el pecado es del diablo yo te pregunto yo te pregunto tú practicaste tu pecado o solamente caíste una vez solo una vez mira Josué una cosa es caer por nuestra humanidad por nuestra carnalidad y otra cosa es practicarlo perseverar en la iniquidad Isaías 64 5 he aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo te pregunto perseveraste en tu pecado y si no perseveraste ¿por qué te sientes sucio? abogado tenemos para con nosotros ¿acaso la sangre que derramó Jesucristo no es precisamente para limpiarnos de nuestros errores? hablaste mucho del perdón para la salvación ¿por qué hablas y no lo profesas? ¿acaso la sangre que Jesús derramó no es capaz de perdonar tu error? ¿entiendes eso? todos Josué nos equivocamos tú de una forma y yo de otra pero si siete veces cae el justo ocho veces Dios lo levantará es mi que